Mañana sábado 5 de agosto se celebrará la gran pasarela Moda Calada Villa de Ingenio a las 9 de la noche en el Parque Néstor Álamo, espacio en el que ya hoy se ha notado una intensa actividad. Se está realizando un amplio despliegue de medios técnicos y humanos para dotar de más calidad y vistosidad este encuentro con la tradición, la moda y el diseño. Este acto, que promueve la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, con la colaboración de la Consejería de Artesanía, Comercio e Industria del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, está siendo organizado por la empresa Más que Moda Canarias, cuyo director Giovanni Dennis adelantaba esta mañana que unas 20 personas están trabajando en la producción y montaje de la puesta en escena. Queremos integrar el propio parque en el desfile y que cobre importancia, comentaba, a la vez que añadía que para esta edición habrá música en directo de saxo y se han sustituido las sillas por bancos, mientras que la pasarela de madera y paja no será la habitual sino que tendrá diversos recorridos. Además, esta tarde llegarán los diseñadores que vienen de Lanzarote y Tenerife, además de las 13 modelos femeninas y los 3 modelos masculinos, todos canarios, pero con una trayectoria importante y de nivel nacional e internacional y que realizarán una prueba de vestuario. Por otro lado hay que resaltar también el gran despliegue televisivo contando con la producción de este canal televisión y la realización de Cipriano Almeida de Televisión Española. La iluminación ha sido diseñada por José Rincón de Televisión Española con un trascenital y 110.000 vatios de luz que resaltarán tanto la pasarela como el entorno natural. A ello hay que añadir ocho cámaras, una cabeza caliente o grúa y un travelling lateral de 10 metros que ofrecerá planos en movimiento de las modelos. La narración en off correrá a cargo de Roberto Herrera. El evento de entrada gratuita será emitido en breve por Televisión Española.